Hola, creía que no podía estar más nerviosa que ayer, pero no había suerte. Bueno, me presento, soy Carlota. Pertenezco a la peor generación que ha pisado el planeta Tierra. Los que no hemos pasado hambre, los que vivimos pegados a una pantalla, los que no sabemos lo que es trabajar, el postureo nacido con Instagram. Somos la peor clase de nuestro instituto, al igual que la clase de al lado. Todos nos drogamos y bebemos muchísimo más que antes, no como en los 70. Todos escuchamos reggaetón súper machista, porque La Mataré de los Togloditas es una canción muy feminista. Todos somos bisexuales, porque está de moda ser uno mismo. Todos somos obscenos, hablamos del sexo como si fuese algo natural, que no lo es, porque todos venimos de la cigüeña. No todos nos sentimos guay escuchando todos. ¿Por qué no todas? ¿Por qué no todes? ¿Por qué amos románticos y somos más de pancartas que de rosas? ¿Por qué mi pezón no y el suyo sí? ¿Por qué sigue la monarquía aquí? ¿Por qué en las cunetas aún hay víctimas de la guerra civil? ¿Por qué el sistema educativo nos reduce a un número? ¿Por qué dos géneros? ¿Por qué nos dais charlas sobre nuestro futuro mientras os cargáis el planeta en el que se supone que vamos a vivir? ¿Por qué? Igual es eso, que preguntamos demasiado, que no nos convencen vuestras respuestas. Soy de la generación perdida. Nos menospreciáis constantemente. Somos graciosos, ¿eh? Revolucionarios. Ya sabes, cosas de chavales. Pero es que crecemos y crecen nuestras ganas de cambiarlo todo. Y no es la edad, es la evolución. No se nos va a pasar. Se os va a pasar a vosotros. Se os va a pasar la vida por delante desconfiando de los que aún podemos salvarlo todo. No somos la generación perdida, no. Somos la generación que ve lo perdido que está el mundo.